hola amigos bienvenidos a mi canal un gusto como siempre saludarlos y también me da gusto saludar a un muy buen amigo que la última vez que estuvimos en una conferencia de zoom éramos colegas todavía pero ahora ya pasa a ser ya está en un nivel de importancia que lo hicieron ahí este muy elevado don alfonso chiquine ya director de marketing de la marca bolsa aquí de méxico cómo estás poncho me da muchísimo gusto saludarte y si hace poquito todavía estábamos ahí este compartiendo espacios y ahora ya estamos acá de este lado muy contento pues me da muchísimo gusto tú regresas a al grupo volkswagen no ya habías estado antes tal vez la gente que te seguía la trayectoria como periodista no sabía que antes había eso no es no es una improvisación no vamos a buscar aquí ese nuevo talento joven talento como lo muestran sus canas simplemente poncho regresa a casa poncho y me imagino que así te sientes no en casa así es desde que regresé el día primero de julio este yo lo he dicho y lo he estado comentando cada vez que sale el tema es que si el regreso a casa pero además ha sido un regreso como si no me hubiera ido es increíble porque con los colegas que estoy con los que interactúo con quien trabajo muchos de ellos son son colegas que estuvieron en mi época este cuando estuve la primera ocasión aquí en volkswagen entonces si el regreso a casa yo inicié precisamente por allá de 1996 en la fábrica de puebla y arrancamos primero en la financiera después en audio de méxico pero bueno pues este ha sido un paso muy muy interesante y te digo con muchos muchos este con los que he interactuado en todo este tiempo son son contemporáneos entonces pareciera que no me fui hace falta que de pronto como que pusimos este pausa tantito y devolvimos a poner play y aquí andamos los mismos y no es que cuando estuvieras de este lado del periodismo no tuvieras contacto con esa gente a muchos los veías con mucha frecuencia entonces eso colabora también para para eso no para esa sensación de que no es que me haya ido fue una pausa si no digo tú sabes no por las presentaciones por la situación que luego nos encontrábamos en algunos bueno nos encontrábamos hasta en aviones no este de ir de méxico alemania nos encontrábamos que si no con con edgar con algunos de los directores de las marcas de full drive y de algunas otras entonces siempre siempre pues se mantuvo esta esta conexión por lo cual digo realmente fue fue este muy rápido y muy no te puedo decir tan sencillo porque no ha sido sencillo ha sido este un poco un poco caótico por todas las condiciones pero este si ha sido la verdad que es muy muy fácil el volver a incorporarme nuevamente a Volkswagen perfecto poncho pero hoy estamos aquí no para hablar precisamente de tu carrera ni de tu currículo ni nada por el estilo luego luego otras armaduras van ahí a mandarte propuestas y no queremos hacer eso por ahora lo que lo que queremos hacer es preguntarte sobre el lanzamiento global que tuvo Volkswagen esta semana en México que es la nueva Taos o el nuevo Taos como como se prefiere decir adentro del grupo todos los vehículos de la marca son masculinos y me gustaría que platicaras un poquito sobre eso poncho sobre Taos o sea que es Taos con que se come en que segmento es más chica que Tiguan es más grande es más chica que Tiguan es más grande es más chica que Tiguan es más grande danos una visión general para que se ubique a que se ubique a Taos en su segmento por favor Gracias mi sergio mira primero antes que nada tú sabes que en Volkswagen tenemos una estrategia muy fuerte y agresiva con lo que respecta a las SUVs y precisamente Taos es parte de toda esta estrategia Taos es nuestro nuevo SUV que llega a incorporarse por arriba de T-Cross y por abajo de Tiguan en todos los sentidos datos importantes para ver por qué se ubica por arriba de Tiguan tiene una longitud de 4.5 metros de largo en Tiguan tenemos 4.7 y en Tiguan tenemos 4.2 más o menos metros de largo entonces Taos llega a incorporarse por abajo de Tiguan llega a incorporarse por abajo de Tiguan pero llega a competir básicamente en este segmento de las SUV compactas ¿no? en donde está este segmento de las SUVs muchos pensarían o muchos dirían bueno entonces va a llegar a canalizar o va a llegar a quitarle ventas a Tiguan y esto lo he estado yo platicando desde hace ya varios días y es que no, no le va a quitar ventas a Tiguan sino va a venir a complementar las ventas a Tiguan porque Taos viene directamente a buscar un cliente ligeramente diferente al que tenemos en Tiguan en Tiguan, Tiguan tú sabes es una SUV un poco más orientada a esta nueva familia cuando los hijos a lo mejor van creciendo, en donde vas a requerir a lo mejor un poco más de espacio en donde tenemos por ejemplo una oferta de una tercera fila de asientos ¿no? en Tiguan completamente todo esto dirigido a personas jóvenes que gozan y que de alguna manera pues gustan de movilidad, de conectividad, etc. obviamente los espacios son más reducidos, ellos buscan una movilidad alegre, una movilidad dinámica pero el espacio no es digamos que suele medio aquí Contaos a quienes le vamos a hablar parejas entre 35 y 45 años este concepto que hoy se conoce como los Dinkies Double Income, No Foods en donde son parejas que yo comprenderé como tú comprenderás parejas que no, que suman los ingresos a la familia que gustan de salir, de viajar, de disfrutar en donde muchas de estas parejas sustituyen en algunas ocasiones a la familia, a los hijos por mascotas ¿no? y es ahí en donde estamos ¿no? con Taos y te digo, viene por abajo de Tigros, digo por arriba de Tigros, por abajo de Tiguan y viene directamente a este segmento de personas por lo cual el espacio, si hay un espacio considerable en la parte de la cajuela la segunda fila es extraordinaria pero a lo mejor lo tienes en toda la parte frontal ¿no? donde la verdad que aquí creo que hicimos un gran trabajo para poner a Taos como un benchmark dentro del segmento de las SUV compactas o más bien de las SUV medianas en 4.5 metros de alto Ahora, Poncho, fue un lanzamiento global ¿no? Taos se va a producir hasta donde sé en Puebla y creo que Puebla va a ser la primera planta en el planeta en fabricar Taos también se va a fabricar en Argentina ¿no? pero no en este momento, un poquito más tarde la conclusión a la que llego es que Taos mexicana digamos va principalmente al mercado de Norteamérica tal vez algunos lugares, tal vez Europa, no sé, me lo dirás ahora y Argentina un poquito más a Sudamérica ¿no? al mercado brasileño, chileno, al propio argentino, etc. ¿Habrá otro mercado en China? es esa parte y digamos lo manejamos de una manera diferente yo creo que allá Taos se llama distinto ¿no? Entonces, ¿es así? o sea, ¿la Taos mexicana está orientada solo para Norteamérica o hacia dónde más se va a exportar? De entrada, lo acabas de decir ahorita muy bien el día, esta semana se presentó Taos y justamente con la presentación de Taos de manera paralela estaba saliendo la primera unidad de la línea de producción de la fábrica de Puebla México es quien va a empezar la producción de Taos y México será el primer mercado donde se comercialice Taos importante a nivel mundial ahora, sí, efectivamente, hay otros complejos otras fábricas donde se va a producir Taos que directamente será la fábrica de Pacheco en Argentina y la producción que se tiene para China que es únicamente producción local allá inicialmente, inicialmente te digo porque eso es lo que hoy está en la estrategia la producción de México va a estar distribuida entre la región, Estados Unidos, Canadá y México y la producción de la fábrica de Pacheco allá en Argentina estará directamente suministrando unidades para el Cono Sur para Sudamérica ellos empezarán el próximo año tú sabes que todo esto tiene que ver con crecimientos y oportunidades en diferentes mercados ahorita no se tiene previsto que se vaya a Europa Taos pero no lo sabemos, tú sabes que son evaluaciones que todos los mercados estamos haciendo de manera constante ahorita la planificación de la producción se hizo para la región si al rato a lo mejor, no sé, Alemania, Italia, Francia o algún país de Europa dice, oigan, pues me interesaría para mi mercado se tienen que evaluar, hay que evaluar muchísimas cosas como el line-up que se tiene ahorita presente en cada uno de los mercados cuál es el line-up de producto que tendrá en el futuro cuáles son las necesidades que tienen de volumen las necesidades que tienen de atacar algunos segmentos y si en un momento dado Taos puede de alguna manera satisfacer necesidades seguramente se estarán considerando pero ahorita la producción está únicamente dedicada para la región de Norteamérica en el caso de México y en el caso de Pacheco allá de Argentina para necesidades de Sudamérica Muy bien, Poncho ahora, mucha gente me ha preguntado en redes sociales desde ayer del lanzamiento, bueno, ayer en el momento que estamos grabando eso es un día después de la presentación entonces mucha gente me pregunta ok, pero City Cross es, digamos el equivalente de Volkswagen a Arona o es la rival de Arona y igual la de Tarraco entonces Taos va a ser de Ateca ¿es eso? digamos, grosso modo Mira, tú sabes Taos está construido bajo la plataforma MQB la plataforma MQB es esta plataforma modular transversal que es muy flexible que es muy adaptable y está disponible y ahí cada fábrica va tomando y va haciendo sus ajustes a lo mejor en dimensiones y en proporciones podríamos ver algunas similitudes pero lo que sí es que la propuesta de manejo la propuesta de interiores la propuesta tecnológica la propuesta en seguridad la propuesta en muchos aspectos es completamente diferente ya tendrás oportunidad en breve de poderle poner manos de manejarla de sentirla de convivir con ella y vas a ver ¡Coste! no, 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 por supuesto no, por supuesto de entrada es un manejo un manejo muy Volkswagen son de esas cosas que luego cuesta trabajo explicar pero hasta que no tienes la oportunidad de manejarla de vivirla y de comprarla sabes a lo que me refiero entonces tiene tiene un manejo muy Volkswagen el motor es un motor que tú lo conoces perfectamente bien y motor 1.4 litros turbo el TSI de 150 caballos ¿no? entonces yo no la vería como un simil de Ateca creo que aunque somos marcas familiares tenemos sí diferencias muy claras y sí lo vas a sentir lo vas a ver Taos está construida en una estructura completamente diferente Oye Poncho ¿cuál es la suspensión trasera de Taos para el mercado mexicano? Mira aquí vienen temas muy interesantes para lo que es el mercado mexicano hay que hacer muchos ajustes porque nuestras nuestras condiciones no solamente de condiciones de altitud etcétera ¿no? sí sino también las condiciones de geografía no son muy diferentes a las que se tienen por ejemplo en Estados Unidos o las que se tienen en Sudamérica nosotros tenemos esta dualidad entre de pronto zonas muy planas y zonas muy montañosas o zonas muy sinuosas ¿no? entonces tuvimos que hacer una adaptación muy especial a diferencia de la de Estados Unidos para la suspensión trasera de entrada en Estados Unidos van a tener por ejemplo el 4Motion nosotros de inicio en México no lo vamos a tener por la misma situación bueno ellos van a tener también el motor 1.5 nosotros vamos a tener el 1.4 ¿verdad? ahora en términos de seguridad Poncho ¿qué va a tener Taos en México? digamos la Taos básica ¿qué es lo que va a ofrecer al consumidor mexicano en términos de seguridad y luego podemos ir a la equipada? a ver aquí hicimos hicimos un trabajo muy importante en poder evaluar lo que iba a ser la configuración de seguridad básica y va a ser básica para las versiones que van a estar disponibles o sea desde la básica hasta la más equipada va a tener control de tracción control de estabilidad sensores sensores de reversa sensor de punto ciego vas a tener el cruz control adaptativo vas a tener el la alerta de colisión frontal ok en todas las versiones en todas las versiones ok así es esto esto obviamente es un trabajo muy importante y por eso te decía que Taos se va a poner como benchmark en el mercado mexicano normalmente hay algunas cosas que se veían solamente para este las versiones básicas la seguridad es un elemento que lo tomamos muy en serio tú sabes desde hace ya algunos años se decidió que Volkswagen no iba a comercializar vehículos que no tuvieran bolsas de aire y que no tuvieran frenos ABS ¿no? entonces hoy estamos apostando de una manera muy importante en términos de seguridad oye Poncho y yo sé que no me vas a dar el precio ahora porque ¿cuándo empieza la venta directa? es decir yo como cliente vi la presentación vi las fotos me gustó el tamaño es el que yo quiero entonces empiezo a hacer a imaginar cosas si es más grande que T-Cross pues va a ser un poquito más cara que T-Cross si es más chica que T-I-W-N va a ser un poco menos costosa o más barata que T-I-W-N en general la estrategia de precios de Volkswagen va a ganar un poquito de eso tal vez la versión más barata sea un poquito menos costosa que la T-Cross más cara y al revés la más cara un poquito más costosa que te va en Comfortline o algo así más o menos por ahí va mira algo que se ha hecho en Volkswagen desde hace tiempo y esto que te digo te va a contestar rápidamente desde hace tiempo Volkswagen ha hecho una estrategia de simplicidad en su en su oferta de producto si te fijas no tenemos muchas versiones somos una marca que se dedica y que va con versiones muy bien definidas y nunca nos gusta tener ya sabes esta más el equipo más el otro equipo más el otro equipo y entonces se hacen ahí una serie de complicaciones somos muy muy sencillos somos muy simples en esa parte normalmente trabajamos con dos tres o máximo cuatro versiones en algunas ocasiones por ahí tenemos o metemos algunas diferencias entre que si caja manual y automática podríamos hablar de cinco versiones pero básicamente toda nuestra oferta siempre está planteada en tres versiones ¿no? y vete por ejemplo al bueno al JET ahorita en este momento ¿no? tenemos cuatro ahorita en octubre pero ya en octubre nada más vamos a tener tres ¿no? pero siempre tenemos una versión Trendline Comfort Slide y Highlight eso es más o menos nuestra configuración y de ahí si te fijas viene en todos los productos algo similar viene con Taos entonces con esa simplicidad que nosotros tenemos rápidamente puedes ver el rango y la proporción en donde va a quedar y además a ti que te digo si tú ya te la sabes bueno oye Moncho saliendo un poquito de Taos pero obviamente siguiendo con el tema de Volkswagen mucha gente tú sabes en redes sociales de repente me pregunto oye ¿qué me compro esto o aquello? y con con frecuencia uno de los productos que recomiendo sobre todo el que está buscando espacio es Terramont y toda la gente empezó a decir oye pues no hay Terramont en la página de Volkswagen ya no va a haber Terramont transfiero la pregunta a ti ya no va a haber Terramont esa es una y la otra ¿qué pasa con Terramont Sport? hay un facelift de Terramont hubo en Estados Unidos estamos esperando eso ese es el motivo por el que ahorita no hay Terramont o ya hay y no me enteré no precisamente en unos días más vamos a estar los invitando para que conozcan Terramont en este facelift que bien refieres y Cross Sport entonces Sport tú y yo estuvimos el año pasado manejándola ¿te acuerdas? que estuvimos ahí en el desierto de Nevada ¿no? después hubo otro evento donde la salida de la primera unidad y después hubo otro evento en Canadá para seguir ese fue el único que no fui yo hablaremos con Mario no te preocupes no, no, no Mario sí me invitó pero yo no podía ir bueno, yo tampoco fui pero bueno y bueno Cross Sport ¿te acuerdas que precisamente en este 2020 en el mes de febrero junto con la presentación de New Brand Design se presentó también ya Cross Sport ¿no? y se confirmaba que se iba a comercializar en este 2020 entonces bueno antes de que finalice el año vamos a tener tanto Teramont como Cross Sport 2021 entonces ya falta poquito si hay no, seguiremos por supuesto Teramont ha sido un vehículo que la verdad ha gustado muchísimo ha gustado muchísimo y por supuesto que lo vamos a tener y ahora con la llegada y con la incorporación de Cross Sport pues vamos a reforzar el portafolio de productos ya con 5 SUVs antes de que finalice el 2020 oye y nada más se me había olvidado comentarte algo que era muy importante porque me decías bueno ¿cuándo el cliente va a tener ya Taos en sus manos? es correcto ok Taos tú sabes se hizo la presentación global esta semana ¿sí? ese mismo día estaba saliendo la primera unidad de la línea de producción son de esas cosas que luego a veces no pasan de esa misma forma siempre es la presentación mundial y se dice bueno empieza a producirse en unas semanas más o en un par de meses y después de que se empieza a producir para el mercado mexicano hay que hacerle siempre un poquito despacio y llega un poquito más adelante aquí todo viene muy rápido así se estaba llevando a cabo la presentación y estaba saliendo la primera unidad de la línea de producción el 3 de noviembre arrancamos el 3 de noviembre ya les daremos a conocer precios y versiones y ese mismo día 3 de noviembre vamos a arrancar con el pre-booking con nuestra herramienta de online booking ya la gente va a poder ingresar va a poder hacer su apartado y va a empezar ya su proceso de compra la intención es que los primeros días de diciembre podamos entregar las primeras unidades solamente a quienes lo hagan a través del proceso de online booking ¿sale? entonces aprovechando esto aprovechando que mencionas online booking ¿qué tan importante ha sido y lo vislumbras en el corto plazo el tema de las ventas online para la marca Volkswagen en Punto? Mira el año pasado ¿te acuerdas que arrancamos nosotros la comercialización de las últimas 65 unidades a través de un proceso digital ¿no? Sí, claro eso por Amazon con Amazon arrancamos esta primera experiencia y la verdad fue todo un éxito las 65 unidades se vendieron a través de a través de este proceso y hubo entregas directamente en los domicilios en las casas de las personas ¿no? no tuvieron que ir para nada al distribuidor en hacia finales de año vino la preventa de Ticros que también nos ayudó a seguir reforzando todo el expertise y todo el proceso que tenemos en la venta online para este 2020 para muchos nos agarró con la mano con la mano en la puerta ¿no? el tema de la pandemia a nosotros no nosotros ya teníamos esta experiencia y con eso hemos venido trabajando ¿qué es lo que pasa? creo que la dinámica comercial está cambiando en el mundo ¿no? no solamente en México hay marcas que van y que hoy tienen ya todos sus procesos digitales cuando parecería que es complicado y más en un bien como es un auto pero hoy ya es una realidad nosotros ya lo probamos y hoy los resultados que tenemos es que más la gente están buscando este tipo de alternativas hoy y ese dato tú lo conoces bien 80% de la gente que está a punto de comprar un auto consulta a través de medios digitales la oferta que hay ¿no? y se compara y configura de ahí pues ya nada más te queda un paso hacia tu pedido ¿no? y poder empezar el tema de la compra ir a un proceso completamente digital ir a un proceso completamente digital creo que va a tomar todavía un poquito de tiempo pero así ya vamos bueno depende incluso de cuestiones legales ¿no? pero bueno tengo varias otras preguntas para ti Poncho una de ellas es la versión la cuarta versión esa del JETA ¿no? este muchos preguntan oye y ¿eso es el asesinato definitivo del Virtus o ¿qué pasa? ¿qué pasa con Virtus con ese JETA? Mira Virtus déjame te digo que tenemos un happy problem con Virtus tenemos las llegadas que tenemos de auto las tenemos completamente ya apartadas canalizadas y vendidas entonces este no Virtus no Virtus es un un vehículo que hoy en día es importantísimo dentro del portafolio Virtus tenemos obviamente expectativas muy altas todavía de él y más adelante ya platicaremos de novedades que vendrán con Virtus no el tema de JETA Starline fue una decisión que se tomó interna para ofrecer un JETA un poco más accesible ¿no? y fue este JETA Starline que sacamos fue una edición limitada no es un JETA que va a estar de serie es una realidad es una edición completamente limitada es más nosotros solamente se produjeron 3.400 unidades no más y no hay posibilidad de producir más en este momento el próximo año mediados no lo sé esto todo está cambiando pero ahorita no hay nada en la estrategia para volver a producir Starline se acaban estas unidades que ya nos quedan muy pocas en los distribuidores y se acaban y no va a haber más Starline y no esto que decías que si de alguna manera sería la puntilla para no al revés nosotros tenemos fincas unas esperanzas estrategias muy fuertes en Virtus entonces no, no, no ahí venimos con cosas también interesantes con Virtus perfecto entre Virtus y T-Cross pudiéramos descartar o hay esperanzas de que en mediano plazo veamos algo con un turbo cargador adentro de sus cofres tú sabes que una de las estrategias importantes de Volkswagen tiene que ver no solamente con la electrificación sino con mejorar los consumos de combustible uno de los elementos que siempre apoya y siempre aporta a esto es la incorporación de motores turbo cargados y eso ha sido una estrategia de Volkswagen y ya otras marcas también así lo están haciendo si me dices que si tenemos en visa sí, sí lo estamos analizando estamos viendo hay que hacer muchas cosas de por medio pero sí, vamos para allá vamos para allá es más hoy lo puedes ver nosotros tenemos la oferta por ejemplo de Jetta completamente orientada a motores turbo cargados Tau completamente turbo cargados Tiguan completamente turbo cargados la oferta de Cross Sport es un de Teramon tendrá también una alternativa turbo cargada entonces sí estamos trabajando hay que hacer muchas ecuaciones pero así ya vamos perfecto ahora Golf ¿qué pasa con Golf? Golf ya no se produce en Puebla ¿es correcto? no, sí se produce te pregunto ¿se sigue produciendo? ¿hasta cuándo se mantiene la producción del Golf en Puebla? ¿hay fecha? porque ya hay una nueva generación de Golf en Europa sí la octava generación de Golf tú sabes que ya se está produciendo allá en Alemania ¿no? pero la séptima generación de Golf se sigue produciendo en México nosotros seguimos produciendo tanto el Golf como el Golf GTI ¿no? que precisamente en breve en breve en breve en breve le vamos a dar ahí una noticia interesante con respecto a GTI hay que esperar poco hay que esperar poco dijimos que el cierre de año va a ser un cierre de año muy muy lleno de noticias y de información y para allá vamos no, se seguirá produciendo todavía tenemos un periodo hacia el 21 para seguir produciendo Golf el digamos el espacio en la planta donde se produce Taos ¿qué se producía antes? Se produce no, que se produce Golf estamos compartiendo con la línea de producción de Golf Golf y Taos se producen en la misma línea de producción perfecto que es una de las más modernas que tenemos en México perfecto ahora eléctricos ¿no? la marca ya tiene ahí una ofensiva de vehículos eléctricos muy fuerte es Poncho en Europa el ID4 el crossover etc ¿cuándo vamos a tener un Volkswagen eléctrico en nuestro país? Apenas hace una semana y media dos semanas se presentó ID4 en Estados Unidos fue un hitazo en Estados Unidos la presentación de ID4 el primer SUV completamente eléctrico el primer eléctrico fue ID3 que se presentó el año pasado en el autoshow de Frankfurt cuando todavía existía el autoshow de Frankfurt cuando todavía existía el autoshow de Frankfurt nuestro código era el último por cierto el tema de los eléctricos mira aquí tenemos una estrategia muy clara y es no queremos ser en México no queremos ser de los primeros en tenerlo pero sí lo queremos traer en las mejores condiciones posibles y no solamente de precio sino de ambiente para que pueda estar todavía hay ciertas limitaciones en cuestiones de la red de electrificación para poder recargarlos todavía hay un tema que es importante en México tú lo sabes y es que no hay beneficios para poder hacer un poco más asequible estos costos de esta nueva tecnología ¿no? a diferencia de otros ¿no crees que el gobierno piense ir en esa dirección de incentivar este tipo de vehículos Poncho? ¿has recibido señales en esa dirección? pues mira este tema no es nuevo se tiene desde hace tiempo y el día de hoy no tenemos nada o sea no hay nada ¿no? entonces yo creo que al menos lo que lo que tiene que ver con la parte que nos corresponde a las marcas lo estamos haciendo ¿no? este el grupo lo está haciendo de una manera muy fuerte Volkswagen no es de excepción nosotros estamos trabajando también en poder tener ya los primeros este vehículos eléctricos en breve estamos ahorita pues con toda la evaluación este digo somos muchos los mercados muchos los países todavía la producción apenas arranca no hay capacidad todavía de poder abastecer a todos los mercados de ID4 estamos formados sí estamos formados estamos formados obviamente con toda una una estructura de negocio muy fuerte muy firme y y vienen pues en breve en breve en breve más breve de lo que pareciera ok no tan breve como quisiéramos pero más breve de lo que pareciera perfecto últimas dos preguntas mercado ¿cuál es cuál es la visión de de la marca o del grupo Volkswagen para el cierre de mercado en México en este 2020 Poncho y si nos puedes adelantar un poquito lo que se espera de 2021 ha sido un año híjole mira si a alguien le encanta el tema de las cifras y meterse a ver temas de mercado es a mí y la verdad que ha sido muy complicado poder entender cómo el comportamiento de este 2020 ¿no? desde que empezó la pandemia ¿no? antes de la pandemia como que lo teníamos todo un poco más controlado traíamos un mercado de 1.3 millones de vehículos muy similar a lo que había sido el 19 y demás pero el tema de la pandemia cambió todo digo cambió todo desde estacionalidad cambió todo desde segmentos cambió todo por todos lados ¿no? hasta el tipo de cliente ¿no? hasta el tipo de cliente no es que la verdad que fue un un proceso ha sido un proceso durísimo el tema de la pandemia pero bueno ¿cómo se ve? creo que los el mes de ya desde el mes de julio agosto septiembre fue un mes ya de recuperación y lo veremos también en octubre noviembre diciembre pero lamentablemente no vamos a ayudar a los niveles que se pensaban en el chiste va a haber una caída pues yo creo que más o menos del 30% en el mercado así es que pues andaremos por ahí de las 950 mil unidades que es la expectativa que nosotros tenemos como mercado total ¿no? ok y para los siguientes años pues mira yo creo que los datos económicos los datos de crecimiento son muy contundentes y no se ve todavía una claridad ni un proceso de recuperación firme para el 21 entonces nosotros estamos planteando un 21 ligera pero ligera ligera ligeramente mejor que el 20 ¿no? pero sería más o menos a razones de llegar a lo mejor al millón de unidades apenas como mercado total pero sí pero llegar regresar al millón 300 yo creo que 23 o 24 está más más cerca de eso ¿no? por lo menos unos 3 años de recuperación de aquí hasta allá si es que no nos aparece algo diferente si no es que ahora un ruso se come otro murciélago o un oso ¿no? y entonces ahora nos da el güey con los ojos no digo sí no además yo creo que hay temas que todavía siguen siendo cruciales ¿no? el tema se habla del tema de que algunas ciudades podrían recaer o podríamos volver a un confinamiento son muchos factores que se están evaluando todo el tiempo obviamente nosotros estamos con todas las antenas puestas para ir conociendo cualquier ajustándose a la situación ¿no? sí correcto perfecto Poncho pues te agradezco como siempre mucho tu tiempo ¿no? de verdad extraño tu compañía en los viajes espero que pronto nos toque ahí compartir uno que ya tengamos una vacuna fiable y podamos volver a los eventos presenciales te deseo lo mejor gracias mi señor Volkswagen ya sabes que aquí estamos y tienes el apoyo que necesites gracias mi señor al igual al igual que te agradezco mucho tu tiempo y que si nos hayan dado de ahí carnita para que la gente sepa más o menos qué esperar de Volkswagen incluso con buenas noticias ahí o sea yo como fanático del GTI y quien disfruta manejar y no es fanático del GTI ¿no? entonces lo espero con ganas ¿eh? no ya ves que ya ves que lo habíamos anticipado va a ser el cierre de año con mucha información y en breve digo en breve en breve vas a recibir ya noticias por parte de nosotros para que nos acompañes en un par de momentos en un par de espacios importantes algunos ya presenciales otros todavía de manera digital por todo este tema del confinamiento pero ya tendremos oportunidad de estar en algunos presenciales donde además de que puedas probar este Taos este que serás también de los primeros en probarlo este hay sorpresas muy padres tenemos un cierre muy complejo en información hemos tratado ahí de dosificarla para este para no no atiborrar pero va a ser muy muy interesante lo que tenemos para el cierre de año y digo lo más importante ya con Taos en el mercado hacia el mes de diciembre y el prebooking ¿no? a partir del próximo 3 de noviembre ya conocerán precios y las versiones perfecto pues ahí los invitamos a estar atentos y con el mouse ahí en el click para reservar tu caos de ser de los primeros de recibirla este año Poncho una vez más muchas gracias amigos gracias por vernos y nos vemos aquí en el siguiente video adiós chau chau